Todo listo, todo preparado, cara a cara para esta batalla entre Romero y López, 15 años de diferencia mayor, el hondureño en la altura, 4 pulgadas más para Romero y el alcance también, 7 pulgadas más para Aldair, cara a cara para esta nueva batalla que tenemos al frente, en el peso de la 125 libras, peso mosca para esta batalla, se viene la campana, campanita, vamos a iniciar las acciones señores, todo listo, todo preparado. Usted quiere pelear, usted también, bueno adelante señores, campana, campanita, Romero anda de rojo mucho más alto, el Torito Catracho anda de azul, primeras de cambio, hablamos que fue profesional el vaquero Romero en cuanto al mundo del boxeo, un par de peleas, las dos ganadas. Trata de mantener la distancia, pero lo pone contra la jaula el Torito Catracho y luego trata de buscar el take down, se está abriendo de piernas, casi es bueno el double leg, evitaba el derribo, pero ahí está la fortaleza física del Torito Catracho. Y la experiencia también, no lo pone contra la jaula, le pone la cabeza contra la jaula, si bien es un deduco profesional, tiene muchas competiciones de lucha y entrena con un gran equipo como es el Fitness Fight Factory de Johnny Bedford. Tiene la guardia cerrada el vaquero Romero, tiene las piernas muy largas, puede en cualquier momento buscar una sumisión, pero por el momento solamente lo está abrazando para que no le pegue el Torito Catracho. Sí señor, vamos a ver, a ver, a ver qué sucede, es Combate Américas, estamos en Dallas, lo derribó rápido Melvin López, apodado el Torito Catracho. Y una de las ventajas de ser más bajito, como vos Andrés, ser un poquito más bajito de yo más o menos, estoy bromeando, pero es que le levanta la cadera, uno se pone en cuclillas y le levanta la cadera, fíjate cómo está en ese momento, entonces no puede hacer nada con la cadera Romero. Claro, claro, exactamente. Le domina, le pone la cabeza abajo de su cabeza y le levanta la cadera, que un peleador alto no puede hacer eso, si uno se pone así en cuclillas, queda fuera de balance. Entonces es muy inteligente lo que está haciendo el Torito Catracho, pero tiene que tratar de golpear, sino el juez lo va a parar. Vamos a ver, pegadito a la lona, rat del lona está Altair Romero, quería boxear, no lo dejó el Torito Catracho, lo derribó rápido. Y es lo que decías vos Andrés, en esta pelea de tres minutos con un derribo ya estás ganando el round, fíjense que todo lo que hizo, todo lo que hizo en lo que va del round el Torito Catracho fue ese derribo, ese double leg y con eso está llevando el round. Claro, porque ya hizo algo, su rival no ha podido hacer nada. No ha podido hacer nada y se está acabando, ya que es 45 segundos. Más allá de que el Torito no haya podido capitalizar el derribo, pero su rival hizo cero. Yo soy peleador, no soy juez, pero creo que en este caso el juez debería pararlos, inclusive antes, al ser una pelea tan corta. Yo creo que otro juez ya lo hubiese echado. Nuestro amigo Raúl Porrata ya lo hubiese levantado. Raúl Porrata por supuesto que los hubiese levantado porque es un juez que le gusta ver acción. En este momento ya está golpeando el Torito Catracho, entonces sí, ahí no los puede parar. Pero cuando en la pelea se están abrazando en el piso, el juez lo puede parar en cualquier momento. Ya finalizando este primer asalto, señores, entre el Torito Catracho y el vaquero Romero. 10 segunditos para que finalice el asalto. 10 segunditos. Se viene la campana y va a terminar, va a ser historia el asalto inicial. Y el primero también a nivel profesional para Melvin López. Que fue el que derribó y el que al final del día tuvo, entre comillas, la iniciativa. A ver, a ver qué sucede si activan ese botón de la candelita, señores. Y sobre todo del lado de Aldair Romero de evitar que lo sorprenda rápido con un derribo. Y ahí está la campana para este segundo capítulo. Va de nuevo el Torito y a lo mismo. La misma historia, te lo decía, tiene que evitar eso. En la misma zona lo va a derribar otra vez. Otra vez también en el mismo lugar de la jaula, con el mismo takedown. La diferencia es que en lugar de abrirse de piernas, ahora está poniéndose de costado. Y ahí lo levanta. ¡Vaya poder de Torito, señores! Lo llevó a su esquina. Lo llevó a su esquina para poder recibir las indicaciones. Qué fortaleza física, ¿no? Lo levantó, miró a su esquina donde estaba, fue hasta ahí. Y es de los míos. Chiquito, pero picoso. Cuidado, señor. Es muy agresivo. Él empezó a hacer MMA cuando era muy joven por eso. Porque tenía un problema de temperamento. Y le recomendaron que hiciera MMA para poder controlar esa ira. Terminó siendo su trabajo. Y hoy está debutando como profesional en la jaula de combate de Américas. Mira, mencionamos en el primero eso. Dominó lo que fue el derribo. Lo llevó al piso prácticamente todo el primer asalto en la misma zona. Y este es un calco también de lo que fue el primero. No, es lo que le dijeron en la esquina. Tenés que volver a hacer lo mismo y tal cual. No le dio distancia y todavía no puede resolver Romero cómo pararse. Él con la guardia cerrada ahí no puede hacer nada. Con la guardia cerrada no se puede parar. Con la guardia cerrada no puede buscar una sumisión. Ya sea de brazos o de piernas. Y eso que tiene de tener las piernas un poco más cortas, el torito catracho, hace que se pueda poner, ahora está de rodillas, pero pueda ponerse en cuclillas y todavía levantarle un poquito más la cadera. Entonces es más difícil inclusive para Romero poder pararse. Sí señor, a ver, mi querido Gastón Reino y Tito y Alberto próximo sábado 7 de diciembre. Uno campeón legendario de la UFC, el otro el primer campeón mexicano de la WWE. Como lo es mi compadre Alberto del Río, una gran batalla. No se pueden perder. Además Gastón Reino también va a estar en escena. Mucha expectativa para este pleito. Ahora Tito tiene la bandera de Latinoamérica, está defendiendo Latinoamérica. Todos los latinos que lo queremos y lo queremos ver triunfar y estamos muy contentos que vuelva a la jaula, vamos a estar apoyándolo. Y para mí es un honor compartir el car. Por supuesto, por supuesto. Tito Tito no es latino. Cuando quiere es mexicano, cuando quiere es americano, cuando quiere es inglés, cuando dice vamos Trump, cuando quiere dice Horan. Te repito, estuve en el campamento de Alberto y se está preparando para una gran batalla. Físicamente Alberto está como si tuviese 15 años menos. Y muy motivado. Yo lo veo muy motivado. Cada vez que me tocó hablar con él, me dice lo mismo. En la semana que estuve fui el hombre que cocinaba. Así que comió sano. Comió sano y lo puedo asegurar, señores. Y si llega el peso también es gracias a Andrés, podemos decir eso. Sí, señor. Me tiene que dar ahí un porcentaje de la bolsa. Cuidado. O por lo menos pagarle la cerveza en el afterpark. 15 segundos para que finalice el segundo. Y la misma historia, como decía aquel bolero, la historia vuelve a repetirse. El torito Catracho hasta el momento dominando otra vez el segundo. No mucha acción, pero al final del día domina. Y aparte lo golpeó. En este round lo golpeó. En el primer round no, el primer round lo estaba solamente abrazando. Pero ahora lo dominó y lo golpeó con el gran apaga. Entonces el juez no podía hacer absolutamente nada. Al vaquero Romero. Esto no para de nuevo. Acción es el último asalto de esta batalla. Debutando Melvin López. Frente a Aldair Romero que ahora mantiene distancia. No quiere ser derribado otra vez. Porque si lo derriban, goodbye, sayonara. Se acaba esto. Sale a boxear. Es lo que sabe Aldair López. Debe aplicarlo. No se la mente si tiene que mantener la distancia. Si no, tiene que castigar. Derecha. Con mantener la distancia. Dice para atrás no va a hacer nada. Derecha por parte de Romero ahora. Tiene que o buscar la contra cuando trata de entrar el catracho. O si no, salir a buscarlo con toque. Una combinación. Tiene 2 minutos 20 segundos para noquearlo. Para noquearlo. Yo creo que esa es la clave. No someterlo. Alguna de dos. Sin duda. Pero ya vimos que en el piso no pudo resolver cómo pararse. No creo que pueda resolver cómo someterlo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Trata de salir. Combina ahora. El vaquero Romero. Quiere conectar con poder a su rival. De nuevo. Iba con la finta. Un pasito atrás y java descolgado. Al torito catracho. Dicen que se cansó el torito. Vamos a ver. Porque dominó fácil el primero y el segundo. Por eso tiene que tomar el riesgo ahora. Aldair Romero. Busca con la mano derecha de nuevo. Trata de combinar. Quiere apretar ese botón de la candelita. Y ahora va a buscar el derribo el torito. Y lo va a conseguir. Tiene que tratar de conectar las manos. Tiene las manos separadas. Si conecta las manos. Perfecto. Empujó. Empujó y tiró. Otra vez lo mismo. Parece que escuchó a la esquina que le dijo. Se cansó. Y le dijo, miren, yo no me cansé nada. Me saco el sombrero con Melvin López, el peleador de Honduras. 40 años. Debut profesional. Dice, quiero que esto sea mi vida. No hay edad para empezar a perseguir tus sueños. Está en la jaula de combate de Américas haciendo su debut. Y se va a llevar esta pelea. Si puede lograr dominarlo por un minuto más. Y ahí lo va a tener. Ahí lo va a tener. Así hizo en el primer asalto. Así hizo en el segundo asalto. Y ahí lo va a tener ahora más cuando resta solamente un minutito. Castigado a los costados. Melvin López, el torito catracho. A ver, a ver, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Repito, no hay de las peleas más divertidas de ver. Pero él está jugando con arreglamento y lo está haciendo muy bien. El tipo de 40 años dijo, me pusieron con este muchacho que es buenísimo, de 25 años, que es un gran noqueador. Lo voy a tirar al piso, lo voy a dominar y me voy a llevar la pelea. Ahí es lo que está haciendo. La verdad, repito, me saco el sombrero con el torito catracho. Y ahí está. Y como tú dices, cuando va al piso, queda Aldair Romero. Queda expuesto que no es su zona. No está en confort. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer y lo único que está haciendo es estar abrazando. No está tratando ni de buscar la sumisión ni de pararse. Entonces, lo único que hace es recibir castigo. Un poco menos de castigo porque abraza. Pero nada más. Se lleva claramente la pelea Melvin López. Y ahí se viene el final. Se viene la campana. Campanita castigaba también con la mano derecha el torito catracho. Va a ser historia esto, señores. Combate a Américas. Estamos en Dallas Tech. Termina la batalla. Termina la batalla. Y vamos a ir a las tarjetas en donde no va a tener ningún tipo de problemas Melvin López para llevarse la victoria. Romero y vamos a ir con la recapitulación de lo que fue esta batalla. Una batalla en 125 libras en el peso mosca. Ahí el derribo clave. ¿Cómo lo levantaba? ¿Con qué poder el torito catracho? Ya era un aviso de lo que se venía. La preocupación del lado de la esquina del vaquero Romero que decían, bueno, señores. Esto va a ser largo. La noche va a ser larga porque el torito Melvin López vino para llevarse a la victoria. Y ahí está la sonrisa. Sonrisa de que se siente ganador. Damas y caballeros, después de tres vueltas, esta es la tarjeta oficial. Los jueces Armstrong y Moore entregan tarjetas idénticas de 30 a 27. After three rounds, the official scorecard reads as follows. Judges Armstrong and Moore trading identical scorecards of 30 to 27. Y el juez Menard anotó, 29 a 28, Judge Menard scores it 29 to 28. All three in favor of the winner by way of unanimous decision. A favor del ganador, por decisión unánime. En su debut profesional, el torito catracho, Melvin López. Y el juez menacer efectivo que ya sea libre. Y el juez menacer efectivo que este ejercicio señala a la."